Los mejores productos del Campo Vallecaucano estarán disponibles este sábado 27 de agosto en Jamundí con la llegada del Gran Mercado Campesino que organiza la Gobernación del Valle del Cauca. Estaremos en nuestro Mercado Campesino en el Estadio Cacique Jamundí, en el Parqueadero. Contaremos con la participación de más de 70 productores agropecuarios de diferentes municipios cercanos a Jamundí quienes participarán de este evento con mercado, con sus productos frescos del campo y productos de transformación Durante este gran evento los jamundeños podrán adquirir frutas, verduras, hortalizas y proteína animal de la mejor calidad y al mejor precio. El mercado empezará desde las 8 de la mañana y nos extenderemos hasta las 5 de la tarde con estas expresiones artísticas y culturales pero por supuesto con la participación de nuestros campesinos vallecaucanos. La gran estrategia de Mercados Campesinos que busca impulsar la reactivación económica de los productores agropecuarios del departamento llegará a Palmira el 17 de septiembre. Continuará el 29 de septiembre en Cali en la plazoleta de San Francisco y cerrará el 1 de octubre en Cartago.